Bienvenidos a todos a Larsports y bienvenidos a un nuevo episodio FIFA 17 modo carrera con River Clay Hoy nos enfrentamos a Racing Club de Avellaneda pero en el Monumental en busca del título de la primera división del fútbol argentino River está primero, Racing segundo, una diferencia de 5 puntos, si no me equivoco a falta de 9 en disputa Si ganamos este partido prácticamente no, prácticamente no, vamos a ser los campeones y vemos las diferencias 5 puntos con Racing seguido por San Lorenzo a 2 e independiente un poco más atrás Disculpen que no haya estado subiendo videos últimamente, ah últimamente no, los últimos 2 días si no me equivoco Pero el internet no me funcionaba para nada y bueno, no pude andar subiendo videos Por ende tampoco los hice porque no voy a hacer un video así, no lo voy a poder subir Vemos ahí la salida de los equipos y también vemos el saludo Ya sé que muchos me pidieron saludos pero no voy a poder dejar por lo menos en este video Si querés que te deje un saludo déjamelo en los comentarios que en el próximo o en el siguiente video Vas a tener tu saludo, disculpen pero la verdad que eran aproximadamente entre 10 y 12 saludos Y meterlos todos en este video no me parecía bueno porque si no iban a hacer Iban a hacer, no, iban a hacer muchos saludos Vemos la primera jugada al centro de Sánchez Otra vez va a intentar meter Sánchez, que va a hacer Gancha Sánchez, otra vez Sánchez Sigue largo Sánchez, el cabezazo de Funes Mori Increíble el ex arquero de box junior Agustín Orión como tapaba esa pelota Vemos ahí al Piti Martínez para Funes Mori Otra vez Mori, la pelota sale lejísima pero ahora era una buena jugada para el conjunto de Marcelo Gallardo Bueno, este es el último capítulo de la primera temporada Vamos a hacer una segunda temporada Mientras vemos el cabezazo de Vareiro y la buena atajada de batalla Y el centro de Acuna que va a hacer cabezazo de López y saca Moreira para la contra No había contra, roba el Piti Martínez Martínez para Belisandro, Dalisandro para Funes Mori, Funes Mori el toque de verdad Y la falta y el penal para River Plate Vemos la falta es del Chino Vitor En el minuto 64 Otra vez la patada de atrás Lo engancha así, claro, penal de el Chino Vitor Dalisandro va a ser el encargado de patear este penal Se acerca a Dalisandro, dispara y gol Engañando muy bien al portero de Racing Club Del ex Boca Juniors, del ex San Lorenzo El ex Estudiantes de La Plata Vemos la muy buena definición de Dalisandro para patear ese penal 1 a 0 River se está consagrando campeón de la primera división del fútbol argentino Por lo que también tendríamos que pensar en jugar la Copa Libertadores o la Copa Latina para el próximo torneo Vemos que automáticamente Dalisandro va a salir para ser homenajeado en lo que si no me equivoco es el último partido en el Monumental para él Recordemos que se va a retirar y entra ya el Kaku Romero Camarra Vemos una jugada para Racing Martínez ¿Qué va a hacer Martínez? La pierde con Poncio y con Castro sale la contra para Driuzzi Driuzzi lo ve solo a Tomi Andrade Tomi Andrade sabemos que tiene un problema con las definiciones Tomi Andrade Andrade ¿Qué va a hacer Andrade? Defina Andrade cruzador Gol de River Play prácticamente sentenciando el torneo en campeonato Vamos a ser campeones de la primera división Una enorme satisfacción por todo el trabajo que hicimos a lo largo del año Gracias a todo lo que estuvieron comentando No se olviden de ya ir dejándome sus comentarios para fichajes Si bien vamos a hacer un video aparte para que ustedes puedan ir viendo lo que se necesita y cómo está el equipo Mientras vemos a Martínez cerrando una jugada totalmente clara y de gol Podría haber sido un blooper de la defensa de River Play Como les comentaba Vamos a hacer un video para que ustedes puedan ver más o menos cómo va a venir la temporada Y los fichajes que vamos a necesitar y los jugadores que se van y los que podrían llegar a venir No se olviden de en este video dejarme sus recomendaciones para fichajes Mientras vemos otra vez a Marcelo en la ronda buscando otro nuevo gol La ronda y otra vez la ronda es el máximo goleador en el torneo de River Play Increíble lo que hizo el chileno ex Rosario Central Vemos otra muy buen pase igualmente de su compañero Y buena definición abajo Nada que hacer para Agustín Orión Vemos 13 goles en primera división Vemos que River Play se consagra campeón de la primera división Increíble Muy buena temporada la verdad para ser la primera La segunda se esperan cosas mucho más grandes Con los refuerzos que llegaron y todavía no se pudieron acoplar muy bien al equipo Y los refuerzos que van a llegar Es verdad que Alessandro se va a retirar Pero sabemos que va a llegar Va a llegar Belucci para suplantar el puesto de enganche El puesto de número 10 Estuve viendo a Walter Montoya en el FIFA La verdad que tiene muy poca media Tiene 70 de media Sé que la media no es lo más importante Sino el rendimiento Vamos a decir ya prácticamente somos campeones No, prácticamente no, porque digo prácticamente si ya lo somos No lo sé Algún día voy a cambiar mi forma de decir esas cosas Como les decía Walter Montoya tiene muy poca media No sé si comprarlo o no Porque creo que no me va a servir bien Además de que tenemos a jugadores como Sánchez Y a Tomás Andrade por esas posiciones La verdad que Tomás Andrade es MSO Es medio campista ofensivo Pero yo lo utilizo por ahí Porque tiene velocidad Y tiene el 3-4 de mini La verdad que no fue bastante bien Con él por ahí Sabemos que van a llegar los jugadores también Que están a préstamo Todo eso va a ser en el capítulo de revisiones De revisión de temporada Para que ustedes puedan ir viendo Como queda conforme la plantilla Mientras vemos que nos enfrentamos a Aldo Cive En el conjunto de Mar del Plata Vemos a Augusto Batalla Que está siendo una de las grandes figuras De, por lo menos en el torneo De acá, de este modo carrera Sabemos que en realidad está teniendo bastantes errores Y bien atajó muy bien el otro día Contra, no me acuerdo contra qué equipo Creo que era el Bahía No, el Bahía jugó otra estudiante Bueno, no sé No me acuerdo bien contra quién jugó River, ah, contra Millonarios Sí, contra Millonarios de Colombia Vemos el cabezazo Y batalla Otra vez atajó muy bien Y fue clave Tuvo bastantes jugadas de peligro Vemos ahí Simeone como intenta el lujo Por arriba del arquero Pero no terminaba en nada La tiene Christian Llama Que va a ser Llama Llama la tiene El Robben del fútbol argentino No, el centro Y muy buena Mientras Bandiera también pegaba Increíble la jugada Que se está perdiendo Aldo Cive Y Luercio en posición adelantada Es increíble De lo que se acaba de salvar El conjunto millonario Vemos el buen pase De Nacho Fernández para la ronda Que va a ser la ronda Un cara a la ronda El toque viene para Simeone Gol de Simeone Gol de Simeone Gol de Simeone Primer gol en su vuelta River Plate Primer gol En la primera división Primer gol en esta temporada Para el juvenil Procedente del Genoa Que está a préstamo River En esta carrera Obviamente Vemos una muy buena Difícil No hay que hacer para el ajero Primer gol de Giovanni Simeone El hijo del Cholo El Chorito Simeone Vemos otra vez Ya la próxima jugada Del Cacu Romero Gamarra Que va a ser Gamarra Va a meter el centro Y el caballazo de la ronda Gol Es gol Es gol Increíble lo que se pierde La torre chilena Increíble La tiene Simeone Que va a ser Simeone Simeone Otra vez Simeone Encarra Simeone Pasa de largo Simeone Simeone toca atrás Para la ronda Y esta vez invierte los roles Simeone para la ronda Gol de El Chileno Que se acababa de perder Una oportunidad increíble Nadie se podía creer El cabezazo que había perdido Pero vemos otra vez La muy buena jugada de Simeone A pura potencia Y el remate de Zurda Con su pierna menos hábil De Marcelo La ronda 14 goles En primera división Pasamos al segundo tiempo Ya la tiene Andrade Que va a ser Andrade Claro Muy flojo Con su pierna De palo De Tommy Andrade La tiene Nacho Fernández Para Andrade Otra vez Andrade Andrade Aldo Civi Contra Racing Club Marcaron 3 goles Ayer un chico me dijo Que suba la dificultad La dificultad Está al máximo Saben que también Los sliders Está No sé Que otra cosa puedo hacer Seguir bajando Los sliders Ya me parecería algo Demasiado irreal Porque se van a hacer O los jugadores Muy lentos O los jugadores De ellos Mucho más rápidos No sé que hacer Si alguien sabe Que se puede hacer Que me lo dejen En los comentarios Es verdad que En estas vacaciones Estoy jugando muchísimo El FIFA Pero bueno No se puede hacer La rondo Y el disparo Campodón y Cotajaba Ese balón La tiene García El jugador De Unión Deportiva Las Palmas Que va a ser García García Que está prestado En River Plate El toque viene para nadie Es un balón Bastante desviado Un buen intento Igualmente El juvenil Argentino Vemos otra vez El disparo Y la pelota Sale bastante lejos Que parecía Que le iba a pegar Al policía Que estaba Ahí atrás La tiene Lubercio Lubercio Mete el centro Hoy Soler Salazar ¿Qué hace Salazar el remate? Ay Salazar Salazar Por Dios Casi Agarra un infarto Con eso Vemos el final De el partido River gana Otra vez Ahí lo vemos A Marcelo La ronda Salgándose Con sus compañeros Es el goleador De River En esta temporada Los jugadores De Aldo Sivill No lo pueden creer Tendría que creerlo ¿No? Y la jugar Al Monumental No es nada No es nada fácil Vemos que El último partido De la temporada Contra Colón Ya prácticamente Finaliza La La temporada La primera temporada Bastante buena Gracias a todos Por los que nos siguieron Vemos ahí La salida Del Polaco Bastia Y el recibimiento Para los jugadores De Colón 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 Que tiene buenos jugadores El arquero Bastante bueno Estaba Lo quería Boca Para suplementar La lesión De Guillermo Zara Tiene Agustía Que es un guerrero Siempre Vemos ahí La salida De los jugadores También tiene A Germán Conti Que es uno De los jugadores De los mejores Centrales A futuro Que puede llegar A tener El fútbol Argentino Afuera también Están varios jugadores Como Mamana Maggi Cuarta Y Figal También Bastante bueno Y joven Vemos la salida De los jugadores El equipo titular El equipo número Al equipo De lujo Sale Al terreno De juego Último partido De Alessandro Con la casaca De River Play Con la banda roja Sabemos que Tenemos Que ganar Y si De Alessandro Puede marcar Un gol Mucho mejor Porque se lo merece Vemos ahí Ya lo dije Hace varios capítulos Lo de la salida De batalla Que hable él No me parecería Bastante Bien Pero bueno No No es un No es Algo que moleste Tanto Es solo un detalle Vemos la primer jugada Para Acuña Que va a hacer Acuña Acuña El toque para Bastia Bastia dispara Y el balón Bastante Lejos Pero Un buen Un buen intento Por el jugador Platinado De Colón De Santa Fe Vemos la primer jugada Y la tenía Brown Atajando el balón A Maidana De Alessandro Que va a hacer De Alessandro Para Funemori Funemori Para gol Gol de Funemori Gol de Funemori El pase muy bueno De Alessandro En su despedida Vemos que Parece que tiene Bastantes Menos De Alessandro En el FIFA Vemos El muy buen pase Un toque exquisito Para que Rogelio Funemori Defina Para su Gol Número 6 En primera división La verdad Bastante bien El promedio Jugó pocos partidos Pero metió Varios goles Acuña Que va a hacer Acuña Gira Acuña Un toque para Torres Torres y buena Respuesta de batalla Que está Haciéndolo Muy bien Sabemos que Si llega una oferta Todas las ofertas Van a ser Escuchadas Y puestas Con una contra Oferta Por batalla Estaríamos pidiendo Cerca de Entre 40 y 50 millones No sé cuánto vale Acuña Igualmente Disparo de Driuzzi Y otra vez Fatu Brown Atajando bastante bien Vemos que el centro Viene para Acuña Acuña Gira Solo Estaba ahí Girando Y nada Podía ser batalla Igualmente la pelota Se iba para afuera Vemos los cambios Rogelio Funen Moritz Dale por Obviamente Marcelo Larrando El número 9 Con más goles En el torneo Actual Para River Play El ex Rosario Central Vemos la jugada Ya la tiene Milton Casco El ex Número toca Para Driuzzi Driuzzi Para Andrade Andrade Se destapó En este último Capítulo Metió un par de goles Gol De River Play Gol De Andrade 2 a 0 Contra Colón Minuto 77 Cerramos el año Con una buena victoria Contra el conjunto Sabalero Contra el conjunto De Santa Fe Vemos la muy buena definición Con su pierna Menos hábil Por suerte Se pudo escapar Andrade Y figura Como una de las De los mejores jugadores Para la próxima temporada De River Play Vemos ahí El disparo Batalla Terminaba Y en la línea Terminábamos sacando Esa pelota La pelota No se iba Queda para Ortiz Y Ortiz Termina Para afuera Último Corner El centro De Bernardi Que va a ser Despeja De Micheli De Micheli Poncio Dispara Para arriba Va a ser gol De River Play O no llega O no llega O no llega Llega o no llega Llega Driuzzi Para un nuevo gol De River Play Dispara Y adentro Efectivamente No podía errar eso Driuzzi Si bien tuvo Hace un par de capítulos Una jugada Bastante similar Vemos Otro gol La verdad Que nos están saliendo Bastante Estos goles Yo no sé Para mí no es real Que en todos Los partidos Suba El arquero Rival Cuando están perdiendo Pero bueno Yo le voy a aprovechar La verdad Porque Así es el juego Cuando ellos Te meten un gol Con el famoso Handicap De De FIFA Yo voy a aprovechar Que pasen Esas cosas Vemos Como festejan Los jugadores Carlos Sánchez Que volvió Para ser campeón Al igual que Poncio Poncio ya lo había sido En su vuelta Ya está hace varios años El capitán Del equipo Millonario El equipo que dirige Marcelo Gallardo Sabemos que este Va a ser su último año Seguramente En River Plate Ya lo dijo él Que formaba por un año más Vemos ahí Como festejan Los jugadores Totalmente Merecido En jugadores como Poncio Como Driuzzi También El mismo Batalla D'Alessandro Sánchez Que vino Y aportó bastante Al igual que Funes Mori Que creo que fue El mejor refuerzo Hablando de eso Los premios No lo vamos a hacer Porque Como saben De Como saben Que no sé Ni yo Así que ustedes Menos No pude subir Videos estos días Y se atrasaría Un poco la serie Disculpen Seguramente Para la próxima temporada Ya vamos a estar mejor Y vamos a poder hacer Los premios Además de que todavía Soy bastante nuevo En esto de la edición Y todo eso Pero Pero para eso estoy acá Para mejorar Y para aprender Y a ver Cómo hacer Una buena edición Para no hacer Nada más Para no poner Nada más Imágenes Ahí pegadas Estaría bueno Que Se pueda Que pueda aprender Bastante Y poner Videos Poner Imágenes Que se muevan No sé si se entiende Pero bueno Espero que se entiende Vemos ahí Cómo celebra El El título Riverflame Fuegos artificiales Canita voladora Que todo explote Por favor Es un premio Merecidísimo Para el equipo Vemos ahí La foto grupal Riverplay Campeón de la primera edición Del fútbol Argentino Vemos el escudo Vemos el escudo Supuestamente De la AFA Y de la primera edición La AFA Que tiene más quilombos Que no sé qué Vemos cómo termina La Liga Las posiciones Vemos a Riverplay Primero A Boca Juniors En el puesto Número 9 Y si no me equivoco El último Va a ser Temperley Ahí lo vemos A Temperley Colón Ante último También Quilmes En el puesto 28 Olimpo Puesto 27 La verdad La sorpresa máxima Fue la de La de Boca Juniors En el puesto Número 9 Veíamos a Costa Y a Piscini Como máximo Goleadores También lo veíamos Cerca ahí Al jugador De Riverplay Marcelo La ronda Muy pocos goles Mientras que En las asistencias Está López Benedetto Rincón Menéndez Drew Aparece ahí En el puesto Número 5 Y Dale Sandro En el puesto Número 11 Mientras que En la ronda En el puesto 16 Se destacan Los jugadores De Riverplay El mejor Arquero Fue Andújar Seguido por No Se fue Bastalla Seguido por Andújar Que de Riverplay Obviamente No va a haber Nadie más Seguramente Van a llegar Muchas ofertas Por el Por el Arquero Juvenil De Riverplay Mientras Vemos Cuanto Nos dan Bastante poco 3 millones De euros Para la próxima Temporada Vamos a ver Que se puede hacer Con eso Sé que no es mucho Mientras que vemos Que el Colo Colo Le ganó A Godoy Cruz En la final De la Copa Libertadores 2016 2015 2016 2016 2017 2016 2017 Esta no me salía bien Le ganó Colo Colo A la sorpresa Godoy Cruz También Godoy Cruz En sorpresa Vemos 80 de valoración Para Gusto Batalla Quiero que sepan Que estuvo Entrenando Todo el torneo Vemos ahí Jugadores como Lucio Gusto Que acaban de subir Al igual que Manolo Cuesta Son jugadores Que me pidieron Subir al primer equipo Y yo lo tuve que hacer Para no perderlos Tienen bastante potencial Aunque ahí no aparezca Porque si tienen Baja media No aparece Tienen mucho potencial Muchas gracias A todos Por ver La primera temporada Quiero que sepan Que en breve Vamos a subir También la segunda Muchas gracias Un saludo a todos No olviden Comentarles Si les gustó Dejen su me gusta Y suscríbanse Al canal Para ver más videos Así Muchas gracias A todos Saludos Y suscríbanse Y suscríbanse Un saludo a todos Música Gracias.